No te asombras si te digo lo que fuiste Un inderrate con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía, ¿y qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste marla, mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te inombra y nunca más Amor de mis amores, reina mía, ¿y qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste marla, mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te inombra y nunca más Amor de mis amores, reina mía, ¿y qué me hiciste? De eso no se enterarán Que acabo con mi circo la mujer cambió mi suerte Demoraron de mí, que nadie sepa a mí sufrir Volarei, oh, 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 cantarei, oh, 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 oh Dipintou a lui, veriche distarei la azul Y volando, volando pedido, me tuero mas alto Más alto que el sol y hasta el mundo se aleja Despacio, despacio de mí, una música dulce tocada Solo para sentir Volarei, oh, oh, cantarei, oh, 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 nailu Dipintou a lui, puriano de mí, pudikuí irme, pudikuí irme. Beriche, distar el azul Pienso algún sueño pero así no volverá más Que me pintamos las manos la cara azul Y de provincia del viento rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De luz, de pintor, de luz Beriche, distar el azul